Muy bienvenido estimadísimos estudiantes mi nombre es Raiza Navarro y en este vídeo veremos cómo sumar y restar potencias y raíces. Para ello te invito a que busques tus apuntes de las propiedades de las potencias y de las raíces y los mires por unos minutos. Como puedes darte cuenta todas las propiedades que tenemos de potencias y raíces solamente se utilizan cuando tenemos producto. Entonces aquí nace la primera pregunta ¿cómo puedo sumar potencias y raíces si no tengo propiedades? Pues eso es muy fácil y lo veremos a continuación. Entonces para poder sumar o restar estas potencias o raíces lo único que debemos tener claro es que tienen que ser iguales. Por ejemplo si queremos sumar x cuadrada más x cuadrada lo que tengo aquí es una x cuadrada ¿cierto? Delante de la x tenemos el número 1 y lo mismo tenemos acá. Por ende si tenemos una x cuadrada más otra x cuadrada lo que vamos a tener son 2 x cuadrada. Para el caso de las raíces ocurre lo mismo. Por ejemplo si tenemos la raíz cúbica de 7 menos 3 raíz cúbica de 7 Entonces recordemos que delante de esta raíz vamos a tener nuevamente el número 1. Por lo tanto tenemos una raíz cúbica de 7 menos 3 raíz cúbica de 7. Por lo tanto vamos a tener menos 2 raíz cúbica de 7. Ahora nos nace una nueva pregunta. ¿Qué ocurre si no tengo nada igual en mi ejercicio? Bueno para eso haremos un ejemplo en el cual tenemos distintos términos y tendremos que resolverlos y modificarlos para hallar cosas iguales. Bueno este es el ejemplo que vamos a resolver en donde te puedes dar cuenta que ninguna de las raíces son iguales y no podemos sumarlas ni restarlas. Pero lo que nosotros tenemos a nuestras manos son las propiedades en este caso de las raíces. Entonces comenzaremos utilizando la propiedad 7 de las raíces en donde podemos separar las raíces en división quedando 2 por la raíz de 3 dividido en la raíz de 4 menos la raíz de 27 más 1 cuarto por la raíz de 12 menos 3 raíz de 75 dividido en la raíz de 9. Entonces ahora con esta expresión podemos continuar descomponiendo factores que tengan raíces exactas. En este caso este se mantiene igual pero en este caso sabemos que 27 es lo mismo que decir 3 por 9 en donde el 9 es una raíz exacta más 1 cuarto por la raíz cuadrada de 12 pero 12 sabemos que lo podemos escribir como 3 por 4 en donde el 4 es la raíz exacta menos 3 por la raíz de 75 pero la raíz de 75 la podemos escribir como 3 por 25 en donde el 25 es la raíz exacta dividido en la raíz de 9. Entonces como ya descompusimos los factores que estaban dentro de las raíces en algún factor que tuviera raíz exacta lo que hicimos aquí fue dar vuelta y poner el factor de mayor nominación en este caso el 9, el 4 y el 25 para que sea mucho más fácil su cálculo. Ahora para continuar con este ejercicio utilizaremos la propiedad 6 de las raíces en donde podemos separar estas raíces y tendremos lo siguiente 2 por raíz de 3 por la raíz de 4 menos la raíz de 9 por la raíz de 3 más 1 cuarto por la raíz de 4 por la raíz de 3 menos 3 por la raíz de 25 por la raíz de 3 todo eso dividido en la raíz de 9. Ahora como podemos darnos cuenta tenemos muchas raíces que son raíces exactas y conocemos su valor. En este caso vamos a extraer la raíz de 8 por la raíz de 9 por la raíz de 9 que es 3 por la raíz de 3 más 1 cuarto por la raíz de 4 que es 2 por la raíz de 3 menos 1 cuarto. 3 por la raíz de 2 por la raíz de 2 por la raíz de 3 dividido en la raíz de 9 que es 3. Entonces para continuar el desarrollo de esto podemos darnos cuenta que podemos simplificar algunos números de las fracciones. Por ejemplo podemos simplificar este 2 que está en el numerador con este 2 que está en el denominador. Luego podemos simplificar este 2 que está en el numerador y lo simplificamos con el 4 quedando así un 2 acá abajo. Y por último en el último término en donde tenemos un 3 en el numerador simplificado con el 3 del denominador. De este modo nos queda que esta expresión será la raíz de 3 menos 3 raíz de 3 más 1 medio por raíz de 3 menos 5 raíz de 3. Ahora si miramos nuestra expresión nos podemos dar cuenta que solamente tenemos raíz de 3 que es lo ideal para poder resolver las sumas y restas en este caso para las raíces. Entonces lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta que en el primer término tenemos una raíz de 3 en el segundo 3 raíz de 3 aquí tenemos la mitad de una raíz de 3 y aquí tenemos menos 5 raíces de 3. Por lo tanto lo que vamos a hacer es operar con el 1 que estaba acá adelante menos el 3 más la mitad de la raíz de 3 menos las 5 raíces de 3 y lo vamos a expresar de esta manera porque siempre estamos hablando de la misma raíz. Entonces para resolver esto ya sabemos que si tenemos 1 y le restamos 3 vamos a tener menos 2 y menos 2 menos 5 vamos a tener menos 7 más 1 medio. Todo esto es de la raíz de 3. Todo esto es de la raíz de 3. Si continuamos resolviendo esta expresión y utilizamos el mínimo común múltiplo que en este caso es 2 ¿cierto? Vamos a tener 2 menos 14 más 1 todo eso de la raíz de 3 y finalmente tenemos menos 14 más 1 por lo tanto vamos a tener menos 13 medios raíz de 3. Y este sería el resultado del ejemplo que estuvimos resolviendo. Como puedes darte cuenta sumar o restar raíces no es tan complejo como parecía. Del mismo modo puedes hacer la operación con las potencias. Solo debes tener cuidado en no confundir las propiedades de las potencias o las raíces con la operación de suma o resta. Espero hayas tomado apunte de todo lo que hemos revisado y hayas comprendido este video. De lo contrario recuerda que puedes revisar este video todas las veces que quieras. Y te invito a buscar más problemas que involucren sumas y restas de potencias o raíces y a seguir aprendiendo. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.